Hola Wicho, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye Wicho, te quería preguntar, sabemos que tú tuviste algún tipo de relación con Daniel Bisoño, cuéntanos un poquito al respecto, por favor. Pues sí, bueno, yo a él lo conocí por una página de encuentro, bueno, página gay, tuvimos un acercamiento ahí por, primero por un correo que tienes que mandarle a la otra persona que te interesa conocer, y pues ya el primero me mandó el correo diciendo que, bueno, su perfil decía que él era alguien conocido, pero no decía quién era, entonces ya nos mandamos el correo, nos pasamos el messenger para platicar. O sea, en su perfil, perdón, en su perfil él decía, este, hola, soy un personaje público y estos son mis detalles físicos, o no decía nada de eso, no tenía foto ni nada. No, foto no tenía, pero sí decía así como de, bueno, me puse a conocer a alguien, o sea, un chico de tal edad, como de 18 a 20 y tantos, este, no pongo foto por descripción, porque trabajo en la tele, algo así decía su perfil. Ok. O sea, no dije quién era, pero sí decía que trabajaba en la tele. Ok. Cuando recibes ese correo, ¿qué es lo que te dice? Ah, por ejemplo, yo tenía fotos de mí y, pues, una inscripción mía, ¿no? De qué edad tenía y así. Entonces, él, el correo me pone, me gustaría conocerte, bueno, me gustaría, decía, me gustaría platicar y conocerte. Entonces, yo le puse así como de, sí, yo también, pero no tienes foto. Y me dijo, y entonces ya, él me contestó con su messenger, con su correo, como para que le agregara. Entonces, pues, obviamente me daba la curiosidad de quién era. Ajá. Y, pues, entonces, sí, o sea, al, a los cinco minutos de que pasó su correo, le agregé al messenger y empezamos a platicar. ¿Cómo empezó esa plática, Cuicho? Pues, empezó así como muy normal, ¿no? Así de, hola, ¿quién eres? Este, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Y, bueno, esas preguntas yo las contesté tal cual, como, eh, pues, ¿no? ¿Qué edad tenía? ¿Qué me dedicaba? ¿Y qué hacía? Y él me contestaba así como de, bueno, yo trabajo en algo de la tele, este, tengo, no me acuerdo qué edad me dijo en ese momento, pero no me decía quién era, o sea, no me decía así como de, entonces yo hasta el momento, porque ya llevamos a una plática como de, yo, una hora. ¿Y la plática era interesante o ya te estaba dando hueva? Al principio que me estaba dando hueva, porque me preguntaba cosas como muy banales, así como de, ¿y cómo te gustan los güeyes? Y no sé qué, y, y, ¿qué harías con un güey? Y no sé, cosas así que decía, bueno, o sea, sí, pero ¿quién eres, no? Entonces yo llegó a un punto que le dije, ay, o sea, si no me enseñas foto, no me dices, o sea, ¿quién eres? Pues ya va, ¿no? Y me dijo, no, 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 sí, sí, sí. Y le dije, yo vi que tienes, o sea, yo ya vi que tienes cámara, porque en ese momento Messenger manejaba que los que tenían cámara, les aparecía una cámara chiquita. Entonces decía, ¿quién tenía y quién no tenía cámara? Entonces yo le dije, ay, tienes cámara, ¿no? Y me dijo, sí. Y le dije, bueno, pues hay que poner cámara y así, ya, sí, te veo. Entonces me dice, no, pues que sí. Después de eso, como 20 minutos más he hecho en darme largas, y total que sí, puse la cámara. Pero te empezó a decir o a dar tips o pistas de quién era, por ejemplo, en qué televisora trabajabas, si era conductor o era de producción o cosas así, o no te contaba nada de eso. No, cuando yo le empecé a preguntar ya como más a ver quién eres, ya dime, porque ya flojera, me dijo así como de, bueno, te voy a decir, trabajo en la tele, en un programa de, muy famoso, así me dijo. Y yo así de, ajá. Pero nunca me dijo si era de Tebasteca o de Televisión, nunca me dijo de qué. Nada, me dijo, soy un conductor muy famoso y trabajaba en la tele. Y yo así como de, ah, a ver quién, ¿no? Y me dijo, fue cuando ya pusimos las cámaras. Me dijo, bueno, te enseño. Entonces ya pusimos la cámara, pero la tenía como así bajada el pecho. O sea, no se veía su cara. Nada más veías la playera o la camisa que traía. Ajá, entonces yo decía como de, a ver, ¿por qué no subes la cámara? Y me decía, no, no, espera. Y entonces yo estuve a punto de decirle como, bye. Y me le dije, ay, ¿sabes qué? Me dijo, bueno, ahí voy, voy. Y ya la subió y fue cuando ya lo vi. Entonces yo sí lo ubiqué, pero como que dije, a ver, ¿será? Y me dice, ya sabes quién soy, ¿no? Y tal, le dije así como, no, no sé quién soy. Y me dice, ¿no me reconoces? Y yo, pues, ¿no? Y yo trabajo en un programa que se llama Ventaneando. Pues, bueno, no sé, creo que se lo veo en mamá. Y me dice, ah, bueno, pues trabajo ahí. Y yo decía, ah. Entonces ahí fue donde como que ya la plática tomó, tomó un tono más como quisquilloso y más interesante porque ahí ya empezó a decir que él buscaba novio y que le gustaba, porque entonces ya empezamos a platicar y yo le dije quién era de Ciudad de México. Entonces él me dijo que era más interesante para él porque le gustaría tener un novio que no viviera en Ciudad de México y que no viviera tan lejos para que él pudiera visitar y ver y que tuviera como un novio de provincia de cuenta. Lo que me dio a entender. Ahora, esta primera conversación que empiezan ya a tener, ya él mostrándose, son las imágenes de la fotografía que me mandaste donde aparece él muy sonriente y con el seudónimo de Manzano. Sí, sí, sí. Esa foto que te mandé es la primera que él me vio, o sea, como que me vio y yo estaba como que ya me estábamos viendo y fue como su modo de saludarme, así como de ella dice quién soy, ajá, y así. Entonces esa es la primera foto que él y yo, o sea. Después, ¿cómo siguió la plática? ¿Tú no le preguntaste que por qué tenía que esconderse tanto? ¿Por qué no podía ser tan libre para buscar un novio o tener una pareja? Pues fíjate que tan así, tan directo, ¿no? Pero sí se lo di a entender, así como de ¿por qué no tienes novio? Y me decía, pues, obviamente por el medio del que trabajó, o sea, como que no me explicó el por qué él en sí, en general, no podía andar con alguien, hombre, ni nada, pero me dio a entender que para él era más sencillo salir con alguien que no tuviera nada que ver con uno, con el medio, me dijo, y otra que era que, pues, no es, o sea, no es lo mismo como tener, yo creo, un novio de, o sea, que viviera donde tú vives, que se tienen que ver todos los días, o sea, sí, como que me dio a entender que éramos novios de cuando se pudiera o fin de semana. Ok. O sea, que en él prefería en su vida, ajá. ¿Y qué pasó con la charla? ¿Se puso más candente, más hot o hasta ahí llegaron? ¿Qué pasó? No. Primero, porque esa foto que te mandé fue como del primer día del que él se mostró, se presentó y así. Entonces me acuerdo que ya era como la una de la mañana y yo ahí así como fue como de, ay, yo ya tengo sueño y todo, entonces, este, me voy a dormir. Y ajá, nos despedimos, me dijo, mañana nos vemos otra vez por aquí. Y ya, total, que ya nos despedimos y al otro día, como a partir de las once de la noche, pues me llegó su mensaje así de, ¿estás en línea? Y yo así de así, porque luego me ponía como en ausente o en desconectado, pero es que había una función que era como de, no puede ser en línea, aunque estuvieras conectado. Ok. Me mandó un mensaje diciendo que sí, yo estaba y ya me conecté y le dije, sí, 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 espérame y ya, volvemos a practicar. Y obviamente ya ahí, pues fue como de, pues ayer puse esta cámara, pues ¿por qué no la pones esa al principio, no? Entonces me dijo, ajá, entonces ya, la puso. Bueno, pero antes, creo que, ajá, el primer día antes de expedirse me pasó su número, me acuerdo, que me dijo así como para ver cuándo si hablábamos por teléfono. Pero le dije, pues no, mejor mañana te veo por aquí por, y me dijo, ah, bueno, entonces ya. El otro, o sea, ya el segundo día que lo vi, pues empezamos a practicar con la cámara puesta. Entonces empezó así como de, sí, con preguntas más entre, pues sí, un poco incómodas, porque era como de, ¿y qué está dispuesto ahorita? Y yo era como de, o sea, después del saludo, de cómo estás, casi en todo eso, empecé como de, ¿qué está dispuesto? Y yo así de, ah, pues, me acuerdo que ese entonces hacía frío, porque tenía una playera y una chamarra, y pues pantalón, ¿no? Y yo así tal cual, y me dice así como de, ay, oye, ¿no te gustaría como platicar y conocernos más a fondo? Y yo, ajá, ¿cómo? Dice, pues sí, mira, ya que tenemos cámara, pues hay que aprovechar. Y yo, ah, yo estaba con un punto y dije, ah, pues sí, está bien. Ajá, o sea, como que dije, pues igual que de, no sé, no me imaginé lo que me iba a empezar a decir. Entonces yo me dice, como, mira, vamos a hacer algo. Vamos, entre que vamos bien o no, nos vamos quitando algo de ropa. Y si te das cuenta de las fotos al principio, yo era como, no incrédulo, pero era como de, ay, no sé, como, o sea, ¿cómo lo voy a hacer yo? Como que no, no te atrevías tú. Sí, porque yo nunca había, o sea, no es que fue espantado ni nada, pero nunca lo había hecho tal cual y menos, o sí, en cámara, ¿no? O sea, con alguien. ¿Qué edad tenías ese, en ese, en ese tiempo, Wicho? ¿Hace cuánto tiempo fue? Fue hace como, ay, si no mal recuerdo, fue como en el 2010, 2011, por ahí. Ok, ¿qué edad tenías? Tenía 18 años, o sea, literal, acaban recién cumplidos. Ajá. Y él como 35, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, o sea, literalmente, digo, no me espantaba, pero tampoco me era muy cómodo, porque no era lo mismo como, si me explico así, desnudar de antes. O sea, no sé, como que, digo, nunca lo había hecho, pero, digo, fue como raro. O sea, yo no me sentía cómodo, pero, yo, pero yo, yo hasta eso le dije, bueno, pues si tú lo haces, yo lo hago. Entonces, él el que empieza como a quitarse la ropa y demás es él. Entonces, cuando. ¿Qué fue lo primero que se quitó? ¿Qué traía puesto para empezar y qué se quitó? Y ya en ese segundo día traía una camisa y pantalones. Ajá. O sea, así como, ajá, como de traje, sin corbata y así, y sin saco. Ajá. Entonces, él sí empezó a abrir la, la camisa. Entonces, yo así como de, ah, ok. Entonces, yo, lo primero que hice fue quitarme mi chamarra. Entonces, si ves en la secuencia de fotos, se ve como que aparezco primero con chamarra viendo como lo que hacía él. Ajá. Y después, las segundas fotos que, o sea, la tercera foto es como cuando yo ya no tengo la chamarra, nada más está como playera. Y así duramos un rato platicando, ¿no? Así. Entonces, ya después de ahí me dice, oye, ¿te gustaría que nos viéramos como más abajo? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, mira. Entonces, se para y me dice, pues, se baja el pantalón y, y el boxer y, pues, ya se acerca la cámara. Pero sí, o sea, su modo era como muy enfermo porque me decía, mira, me voy a acercar como a la, a la cámara y tú vas, lo chupas por el otro lado méxico. O sea, tú tenías que estar sacando la lengüita. Hazme cuenta. Ajá. Entonces, a mí me daban meter todo de risa porque era como de, ay, se hace muy tonto esto. Pero, pues, para él sí lo ve, o sea, no es que lo vea real, pero sí él lo hacía como con, así es como que. O sea, él sí se imaginaba que estabas ahí enfrente. Sí, sí, porque literalmente ha sido eso. Y ahora, cuando se encueró, cuando se bajó el boxer, ¿qué viste? ¿Lo que viste valió la pena o qué? Pues, pues, de eso, pues, así le vi. Y fue como de, ah, ok. O sea, ni, la verdad fue como que ni mi muto, o sea, no, no te puedo decir si está bien o no, pero, no sé. No te provocó nada. Sí, la verdad no. O sea, no. O sea, me provocó todo menos así. Ganas. No. Sí. Y ya después ahí, entre, bueno, en eso, empezó como, pues, la plática más, o sea, digamos que entre cada foto nos tardábamos como media hora lo que me decía así, las heredas que me decía eran como entre media hora, porque entre esa, acércate a la cámara y así, dime qué marías y ese tipo de cosas. Entonces, yo, pues, sí, la verdad, empecé como a seguir el juego para ver qué más hacía. O sea, te juro que yo nunca pensé que eso iba a llegar como a desproporciones a lo que después llegó. Entonces, yo le seguí el juego, lo que, ah, sí, haría tal cosa, ¿no? Y no sé qué. Y él así como de, oh, sí, me encanta. Y ese tipo de situaciones. ¿Le gusta hablar, hablar fuerte, rudo, grosero? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es a la hora de, de, del sexo? Pues, literalmente no era como, o sea, no era como rudo. Era más cerdo, o sea, como más cochino, así como de, ay, te gustaría chupármelo. O sea, cosas así. Que yo le contestaba lo que él quería oír, porque literalmente, te digo, no me provocaba nada, pero le contestaba lo que él quería oír. Entonces, ahí, fascinado. Entonces, ya después de eso, él me dice así como de, pues, yo dije, pues, ¿qué más puede hacer por cámara, no? Dije, pico que ya todo lo, dije, lo imaginé, ya lo hizo. Pero pensé, dije, tal vez lo único que te digo, o sea, lo que falta es que termine, ¿no? O sea, que se masturba y ya. Dije, ajá. Pero entonces, mi sorpresa fue cuando me dice, oye, ¿no tienes por ahí algo como largo? Y yo así como de, ¿cómo qué? Y me dice, pues, sí, o sea, un, algo, algo, largo. Y yo así de, ay, no, pues, no, no tengo nada a la mano. Y entonces él me dice, mira, como esto, y saca un desodorante. Así de, ah, ok, sí, ajá, ya vi, no, pues, no tengo nada a la mano. Dice, pues, busca. Mientras voy por no sé qué. Y yo, ajá. Entonces ya salió del cuadro. Y yo, pues, yo me quedé ahí, porque dije, que buscaba, o sea, pero te juro que lo que pasó, no me lo imaginé. Y dije, pues, ¿qué, qué raro? Tú más bien tenías curiosidad por ver qué seguía. Sí, pero, o sea, yo cuando me dijo eso, yo dije, pues, que, o sea, te juro que dije, pues, ¿qué hará? Entonces me dice, ¿qué encontraste algo? Y yo, no, pues, es que no tengo nada a la mano. Pero ¿para qué? Me dice, pues, mira, hagamos como que este es tú, y yo, ajá, y me dice, pues, ahora, dice, pues, trata de buscarte, te doy cinco minutos, busca algo para, algo así redondo, ¿no? Y yo, bueno, entonces me acuerdo que fui y busqué así como algo, ¿no? Así como para enseñarle, así de, ah, mira, aquí. Dijo, ah, mira, ahora sigue a mí. Entonces se para, se voltea, se entra en la cámara, tal cual se empieza a meter el, el desodorante. Y yo sí, o sea, la verdad, mi cara fue a la sombra, porque dije, es en serio que lo va a hacer. Y si, tal que él me dijo, así como, ah, te toca a ti. Y le dije, no, pero es que no, no, o sea, como que no me gusta eso. Y me dijo, ah, no importa, pues, él siguió, él siguió hasta que me cansó. Ajá. Y yo como, ahí ya fue como de, ay, bueno, ya, como que ya me realicé, se dio la vuelta y me dijo, bueno, pues, este, ¿cómo viste lo que pasó? ¿Te gustó? ¿Tenía que esto te pasó fuera en vivo? Y yo, pues, o sea, yo como que te digo, para hacer el juego le dije que sí, ya, pues, sí, entonces ya me había dado su número. Entonces me dijo que, que, pues, le marcara y que a ver cuando yo o iba o él venía a verme. Me dijo, no, y me gustaría estar contigo así, solos, y que, pues, todo lo que hicimos en cámara me lo dijeras en persona, y me lo hicieras, y no sé qué. Y este, y, pues, ya él como en tono así bajito, que también igual fue como que me dijo, ay, casi estoy enamorado de ti, pero, pues, igual también lo dijo nada más, como por. Pero gracias por la, por la sesión de cámara que me diste ahí, pero. Entonces ya, según él ya estaba así como que así, casi, se casaba ya. Ajá. Y después de eso, eh, siguieron todavía chateando, eh, a través de la videollamada, o, o pasó algo, algo personal, algo real. No, 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 o sea, de hecho, o sea, después de ahí de la videollamada, este, sí seguimos platicando, pero ya nada más vía normal, messenger, mensajes. Ajá. Y sí tenía su, su teléfono, y todo, entonces, tiempo después, no sé, como unos tres meses, yo creo, este, aquí había un andro gay muy famoso en ese entonces. Ajá. Y él, me lo tope ahí, me lo tope ahí en ese antro, y yo iba con dos amigos, y él iba también con dos amigos. Ajá. Pero él, como que él dio el papel de, no sé, gay, mis amigos en los de ahí, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, como que sí, o sea, sí fue ese lugar, y sí andaba como medio de, porque de hecho un amigo de ahí, un amigo medio, o sea, yo encontré un amigo, o sea, en ese tiempo tenía dos mejores amigos, esos dos mejores amigos, supieron todo lo que, lo de las cosas, o sea, vieron las fotos, les conté todo lo que pasó con él. Ajá. Entonces, uy, yo ni me, porque el lugar era como en L, o sea, haz de cuenta que entrabas, ajá. Y el lugar era en L, entonces, estábamos en una parte de la L, o sea, de, y al principio no veía a la gente que estaba a la vuelta, y viceversa. Entonces, mi amigo era como muy de andar por todo el lugar. Entonces, de repente, llegué y me dice, no, güey, no, no, me adivina quién vi, y yo no sé a quién, y adivina, a tu novio. Y yo me empecé a cargarle, y se le dije, ¿quién? Y me dice, pues, es mi sueño. Entonces, ya, ajá, fui, y lo vi, y sí, tuvimos como contacto y nos saludamos, pero ya como que de ahí ya, o sea, fue como de, ajá, como que también entendí que igual el lugar, o sea, no sé casi ahí, porque era un lugar gay, pero, eh, tampoco fue como, o sea, no fue el saludo, pero ya no, o sea, no. Pero sí le dijiste que eras tú con el que chateaba, o sea, sí te reconoció. Pues él me vio, o sea, sí me vio, o sea, como que le vi la mirada, porque obviamente pasaba gente, y pues él como que nos saludaba, así como, ya sabes, como mis universos, así de largo, largo, y me vio a mí, y sí, como que me vio, o sea, como que sí, sí me ubicó, yo digo que sí, porque sí hizo la referencia, así como de, ah, ¿qué andas, no? Ajá. O sea, se veía diferente el saludo que me vio a mí, como el que daba a la gente, y yo dije, bueno, pues viene con sus amigos, o sea, yo también como que dije, bueno, viene con sus amigos, ve, y yo creo que en un momento se incomodó, porque, eh, sí se fue del lugar como, literalmente a los cinco minutos de que me vio, y estuvimos así, porque también yo estaba así como ahí, por ahí, o sea, me quedé, literalmente, porque el lugar tenía como escalonitas, así, como, a los escalones, y él estaba en los escalones, y yo estaba como en las mesas abajo, entonces como que al estar ahí, yo creo que no sé si sintió, o no sé, se acordó, o le pudo la pena, no sé, pero a los cinco minutos, literalmente, se fue, porque mi amigo era como muy, este, de acosar al artista, ¿sabes? Ajá. Así de, ay, cuando no fue el ano, y que foto, y así, entonces me acuerdo que él, antes de que me dijera, yo la había ido acosar al baño, o sea, yo la había ido a decir como, ay, yo creo que le fue a saludar, y el tipo este se puso así como mamón, así de, ay, no me, no me, como, o sea, como que no topeló, o sea, como que lo, sí le puso objeto, y como que se volteó, y así, entonces mi amigo se súper indignó, entonces me dijo, así como, a ver, no, no, entonces ya cuando, ya me vio, y así de más, mi amigo empezó como a decirle, ay, no, pero, o sea, como que le empezó a gritar cotas, o sea, no hay directamente, pero como que sí indirectas, ¿no? De, ay, sí, se hace como el que no es gay, pero sí, yo sé que con mi amigo, y así, yo creo que también eso fue lo que le pudo, y se fue. ¿Se incomodó? Sí, 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 mi amigo lo incomodó, porque se sintió como muy ofendido de que le haya llegado el saludo, entonces sí, ya vengo, digamos. Oye, Wicho, y ahora estas fotografías, yo tengo entendido que las estás vendiendo, ¿quieres que se publiquen, o cuál es tu idea de vender estas fotografías? Pues, mira, la verdad de las fotos, sí, o sea, sí ha habido gente que me ha hablado para, pues, ver las fotos y comprarlas, y estoy conveniente, o sea, en verdad, al final de cuentas, lo que quiero es que la gente vea lo que él tanto había criticado, porque, a mí me trajo, o sea, porque después de eso, a veces yo con mi mamá llegaba a ver el programa, y cuando llegó a pasar dos, tres cosas de relacionadas con videos, él, como, tengo una muy presente, que yo soy como, no soy fan, pero me gusta mucho Belinda, y me acuerdo que en ese entonces le habían sacado a Belinda un videoescándalo exactamente igual, o sea, lo mismo que él, pero el de Belinda sí fue video, según esto, era por Messenger igual, entonces me acuerdo que él le había dicho, así como de, ay, no sé cómo si son figuras públicas, no te deben hacer esas cosas, que asco, que no sé qué, y demás, y así de como ha dicho de él, ha dicho de Belinda, ha dicho de mil gente, y qué horror que la gente que es famosa, o al medio, haga esas cosas, cuando dije, bitch, bitch, o sea, tú lo has hecho, o sea, tú lo hiciste, y cómo te puedes dar, o sea, y sí, la verdad es como de, cómo puedes decir o hacer un consejo si tú mismo no lo has hecho. Claro. Entonces, más que dinero, es como ponerle un alto y decir, no estás criticando lo que justamente tú haces, ¿no? Sí, sí, exactamente, y en otra, pues sí, siento que a veces es como muy llevado con sus comentarios, porque él según cree que nunca ha hecho nada malo, entonces digo, al final le cuento si es o no es gay, pues es muy su rollo, ¿no? Pero también es como, o sea, hablar con esta doble moral, de criticar a otros, pero es como, o sea, tú estás casado, tienes hijos, y eres gay, o te gustan los hombres, o tienes cosas con hombres, y cómo es que, o sea, eso es lo que yo he dicho, o sea, cómo tiene el juicio de criticar a otros cuando él está igual o peor. Claro. Más que eso, será como que por eso quisiera que salieran para que vean que, pues, tampoco es perfecto, tampoco tiene el derecho de criticar o juzgar a alguien cuando él está en las mismas. Cuando tiene cola que le pise, ¿no? Sí, muy larga, sí. Oye, Wicho, ya para terminar, entonces, ¿hay posibilidades de que pronto ya el público podamos ver estas fotografías en algún medio, en alguna revista o en algún programa? Pues sí, yo creo que sí, tal vez en algún programa no, porque yo creo que también en políticas de televisora vas a ver ese tipo de, como de acuerdos, ¿no? Pero en revistas ya ves que hay muchas revistas que sí, la verdad, les gustaría como tener exclusivas. Hay una en especial que le encanta ese tipo de cosas, y pues mira, estamos como en ese tipo de acercamientos, de pláticas, en el mood en el que pueden salir. Lo que aún estoy como en el inter es como ver si quiero que aparezca o no mi cara, así, o sea, porque al final de cuentas, si aparece mi cara, pues van a constatar que sí soy yo, o sea, que ya no es como que son las fotos que me pasó mi vecino, o qué, ¿sabes? O sea, si déme las fotos, el bebé a mí va a decir, ay, pues sí, obviamente si eres tú. Pero temes a represalias? ¿Cómo, cómo? Temes a represalias si sale tu cara? Pues en fin, o sea, yo creo que no lo haría que saliera mi cara, no por represalias, sino más por el pudor de, pues, tengo amigos, familia, y que también son muy clientes de esa revista. Claro. Entonces, tal vez no será cómodo que mis hermanas, o mi mamá, o mis tíos, o vean ahí a mi cara y vean la historia. Pero no tienes miedo. Represalias, pues no, porque al final de cuentas es mi historia, o sea, yo creo que sería como más miedo a represalias si fueran las fotos de alguien más, y yo estoy como vendiendo, pero al final de cuentas son mis fotos, o sea, es mi cara, o sea, soy yo. O sea, no estoy clocando con alguien de que no es mío, o sea, al final de cuentas es mi historia. Y así como todo tiene derecho contra su historia, y yo igual. Entonces, no, por ese lado no creo que tuviera algún, este, las cosas a veces no son como parecen, que no siempre se dejan engañar. Yo creo que si el conductor de mi sueño no ha tocado el tema es porque realmente sí, este, pues yo creo que no solamente soy yo, a ver mucha gente más que ha de estar, o ha de tener una historia como la mía, y pues que simplemente sean, este, que antes de que hagan o emiten un juicio, porque sí he visto que le han tirado mucho hate desde que salieron las fotos, o sea, como que salió el rumor de las fotos, o sea, los mismos compañeros de él, he visto que le han tirado como mucho, porque se lo ha buscado en cierta forma. O sea, creo que tiene, está peleado con el mundo, o sea, hasta a ti te ha tirado. O sea, te he cansado. O sea, entonces, yo creo que mismo se ha dado a odiar con la gente, entonces yo creo que, pues, digo, no está bien que como que le tiren hate, pero pues sí también está padre que tenga una cucharada de su propia medicina, como dicen. Claro. Entonces, que realmente, o sea, se ponga en el otro lado de, porque así como tú y mil gente, artistas y demás, tal sentido como su, o sea, no por algo le han reclamado muchas veces, que ahora se ponga un poco en ese lado y diga, ay, ahora me tocó a mí, ya sé lo que se siente que te harán esto. Entonces, igual así yo encontrar un poquito más de sencilla humildad en su persona. Claro. Oye, Gucho, pues muchísimas gracias y, pues, esperamos que nos avises en cuanto ya estén listas las fotos para salir. Te mandamos abrazos y cuídate mucho. Muchas gracias por la confianza. No, a ti, Joquito. Muchas gracias por todo. Hasta luego. ¡Ánimo! Ok, hasta luego, cuídate, bye. Bye. Bye.